Bien, en esta tarde estamos aquí en el kilómetro 6, donde realmente hemos presentado una fotografía de esta banca que se encuentra aquí a mi espalda, donde realmente queremos agradecerle al alcalde o al director de la Junta de Santa Lucía, el vecino Joe Sancapel, quien pudo construir, el ayuntamiento de Santa Lucía pudo construir esta parada con su cafetería, con todo, para que la población de esta comunidad, especialmente los motoristas, las personas de a pie, que en hora de esperar su vehículo para trasladarse al Seibo, al Cruce, a Higüeya, a la Romana, pues aquí en esta parada, como pueden observar, por su cafetería, miren, pero antes de ver la cafetería, esta es la banca, aquí está la banca, pueden ver la parte claramente donde fue colocada la banca, ahí pueden ver que esta era parte de la terraza, y aquí colocaron la banca, ¿verdad? ahí está la banca, pero aquí de este lado, está realmente la cafetería, vengan para acá para que podamos ver, miren, esta es la cafetería, de la banca, con su suberta, ¿verdad? tiene su puerta, miren, muy bien, así que, esperamos, para los que les gusta hablar de una cosa por otra, esta es la cafetería, de la banca, en algún tiempo, estuvo funcionando, alguien daba el servicio a esta comunidad, de vender agua, su musiquita, los jóvenes jugaban domino, jugaban brica, y se divertían también aquí, esperaban también a veces agüerecerse, así que vamos a seguir viendo, realmente, la ubicación de esta banca, ahí pueden ver la banca, que fue, prácticamente, la entraron dentro de donde está la terraza, de esta cafetería, ¿verdad? vamos a seguir viendo aquí, para que vean, parte de la estructura, ¿verdad? esta es la estructura de la banca, salva un revuelo por eso, a mucha gente no le ha gustado, pero aquí sí, se puede ver, que no estamos hablando de una cosa por otra, una imagen, habla más que mil palabras, aquí está, la banca, como les habíamos prometido, donde realmente las personas de esta comunidad, pues, venían, en caso de tiempo de lluvia, estaban aquí, jugaban domino, jugaban brica, se entretenían y esperaban sus pasajeros, hoy en día, pueden ver, todo lo contrario, una banca, que realmente, todavía, no, está funcionando, pertenece al grupo, loteica, y todavía, no ha funcionado, anteriormente, había también, una persona, que vendía, agua, refresco, y, se pasaba el tiempo, aquí, un buen momento, con los muchachos, jugando domino, se entretenían, hoy en día, pues, ni el domino, ni la persona, que atendía la banquita, para vender agua, ni refresco, ¿qué tenemos aquí? fíjense, este, el piso, y esta es la banca, porque como no hay una comunidad, una población, que se empodere, yo sé que entiende que debe de alquilar ese local, pero este local, pertenece a la comunidad del kilómetro 6, así que queremos de que, yo, San Capel, y su asecuace, su grupo de gente, que entienden que la cosa está mal, o que está bien, para nosotros, está mal ubicada la banca, si quiere colocarla, que la coloque más para abajo, o más para arriba, para lo que deje la parada, la parada, totalmente libre, ¿qué opina usted, sobre la construcción, o la colocación, de esta banca, aquí? creo que lo que usted está diciendo, es correcto, seguro, lo veo así, lo veo así, ok, ¿utiliza usted este local, usted lo utilizaba? claro que sí, ok, ¿y qué opina usted, sobre la banca? bueno, yo opino lo que usted estaba diciendo, la retiran más para aquí, o más para acá, ok, ¿usted coche aquí? sí señor, ok, ¿cómo el nombre soy yo? yo más, ok, muy bien, muchísimas gracias el banco, vamos a preguntar a alguno de los muchachos, aquí a ver, ¿quién lo dice algo? esa banca está más puesta, porque esa banca por lo menos, tenía que ponerla en otro lugar, no es ahí, no es ese lugar, porque ese lugar, yo se lo hizo para que nos pertenezca a nosotros, a la comunidad, a nosotros, para uno recrearse, no es para vender, más fuera la banca, no es para vender, número ahí, ok, es decir, se puede colocar más para abajo, la banca, ¿verdad? lógico, sacarla fuera de la terracita, y colocarla más para abajo, o más para arriba, ¿verdad? y dejar el espacio libre, donde ustedes puedan estar ahí, ¿verdad? nada, ¿qué opina hermano sobre esto? ¿opina nada? no, eso no está arriba, ¿eh? ok, ¿de dónde eres? Jacky, ok, ¿qué opinas sobre esto? está mal puesta la banca, la vamos a virar si no la quita, ¿por qué está mal puesta? porque eso es la comunidad, y como no sé, ok, ¿cómo es el nombre tuyo? Charin, ok, gracias Charin, bien, yo soy Jacky también, ¿qué opinas de la banca? no, porque ahí lo hicieron, pasó a una cafetería, y pusieron a una banca, también quedó una cafetería, picó una parada para los motoconchos, ¿en algún tiempo funcionó la cafetería? sí, sí, funcionó algún tiempo, la cafetería, ok, ¿quién es tu cargo de atenderla? ¿cómo? ¿atenderla? ¿quién vendía algo ahí? una mujer, sí, vendía refresco, cerveza, y en el caso, ¿jugaban todos, vino algo ustedes ahí? sí, jugaban todos, ¿entendiendo con los niños, también de la noche, ustedes también, siempre tenían ahí? sí, ¿seguro? sí, ok, ¿cómo es el nombre tuyo? Alex, ok, gracias Alex, bien, pudieron ver, pudieron escuchar, estamos viendo la banca, que está aquí en esta comunidad, y quiero decirle a mi amigo, Yo San Capel, y quiero decirle también a la comunidad, que deben de empoderarse de la situación, que cuando se construye algo, en una comunidad, sea el ayuntamiento, que vaya a construir algo, tiene que consultarlo siempre con la comunidad, al principio pudimos ver, con buenos ojos, la construcción del local, la cafetería muy bien, pero luego pues, hemos visto, muy mal, la colocación de esa banca, la cafetería la vemos muy bien, pero la banca, dentro de la cafetería, está mal, así que seguimos, para la buena comunidad de Francisco Álvarez, y en cámara tenemos, a Mauri Molina, seguimos, bien, aquí ya hemos concluido, con las imágenes de la banca, es un tema que se ha, se ha armado un revuelo, por las redes sociales, aquí pueden ver, la ubicación que se encuentra la banca, pero aquí también hay un terreno, aquí hay un terreno también, donde se puede ubicar la banca, si Diosan quiere, o los que están, de acuerdo con la banca, unidad, número uno, para poder colocar la banca, como dicen los muchachos, va para abajo, o va para arriba, seguimos, bien, seguimos aquí, aquí estamos, frente a un hermano, un vecino, un dirigente comunitario, de esta comunidad, que siempre, pues, ha estado desde el lado de la comunidad, así que tenemos por aquí, a nuestro hermano mellizo, Ángel Núñez, ¿cómo está el hermano? Bien, estamos por acá, nos gustaría, usted nos puede explicar un poquito, sobre la situación, de la parada, del kilómetro 6, que fue construida por ustedes, pero ahora hemos visto, una banca, que ustedes han colocado, dentro, de la parada, o dentro, donde está la cafetería, y queremos saber su opinión, al respeto, de esta situación, bueno, déjame explicarte, hay que corregir la palabra, de que ustedes, porque nosotros, el ayuntamiento es un cuerpo, de regidores, que lo dirige el síndico, pero, ¿qué sucede? Nosotros, cuando, vimos esa banca ahí, nos sorprendimos, en especial yo, porque, incluso, hay un contrato, escrito, que lo firmó el síndico, a una señora, y ahí de kilómetro 6, que es la que, iba a tener esa cafetería, que ese contrato, todavía ya lo tiene a mano, que yo llevé, a esa señora allá, para que él le firmara el contrato, ¿por la banca, o por la cafetería? No, no, por la cafetería, para que ella sustraba su cafetería, e incluso, mire ese freezer que está ahí, ese freezer, lo mandó a arreglar acá, porque yo arreglo los freezer también, arreglé el freezer, para que con ese freezer, trabaje en la cafetería, cuando de repente, me llama la señora, que hay una banca, metida en la cafetería, yo no sé, en cuál cafetería, no, en la cafetería del kilómetro 6, pero nosotros no tenemos conocimiento de eso, sí, que eso, dicen que fue el síndico, que yo, Sáquemano, pero que nosotros no teníamos ningún tipo de conocimiento de eso, nosotros, ni tenemos conocimiento todavía, ni estamos de acuerdo con eso, porque eso fue una parada, que se hizo para los motoconchos, y que vaya en beneficio de la comunidad de kilómetro 6, y los moradores de ese entorno, por ahí, porque nosotros no hicimos cosas para banca, porque eso, eso, es algo que nosotros ni conocimiento teníamos de eso, nosotros hicimos eso, para la comodidad, y los motoconchos de esa comodidad, y los pasajeros que llegan, cuando esté lloviendo o algo, que se agarrecan ahí, porque eso es para la comunidad de kilómetros, lo construimos, pues lo aprobamos, con muchísimo gusto, para que la comunidad se beneficie, como eso es lo que nosotros estuvimos haciendo, en la comodidad, para beneficio para ella. ¿Eso fue construido con fondos del ayuntamiento? Correcto, sí, con fondos del ayuntamiento. ¿Su opinión al respecto de la banca? Que no estoy de acuerdo, porque ni siquiera a mí me han dicho nada de eso, el síndico a mí no me ha dicho nada de eso, ni a mí, y estoy seguro que a los demás regidores tampoco, porque no tenemos ningún tipo de conocimiento de eso, e incluso yo entiendo que eso no está bien, porque es una parada de motoconcho, eso no es una banca de lotería. Gracias, mellizo. Tenemos por aquí a otro amigo, por aquí tenemos al guajiro, siempre trabajador, dirigente comunitario, dirigente político, y siempre también preocupado por la comunidad, que recibe en el kilómetro 6, digo, los pegueros, hablo un poquito de la situación de esa banca, usted también fue de los propulsores, que dijo, sí, veo muy bien la banca, ¿verdad? La banca no la... yo creo que así no se puede seguir procediendo. Eso es lo que yo sé. ¿Qué opinas de la banca ahí? Que no, que desde hoy deben de quitarlo, porque la comunidad no la quiere. ¿El nombre suyo es? Elías. Ok, Elías, también dirigente político, dirigente comunitario, siempre también al lado aquí... de mi país, de mi país, de mi país, de mi país, mi país, mi país, mi país. Así es. Elías, tú pareces el arrepiento de la banca, hermano. No, no, no estoy de acuerdo con eso. En realidad, ahí los muchachos se la buscan, entonces con eso, ahora les traen más problemas, no tienen, cómo buscársela ahí, porque imagínate, con esa banca ahí, no pueden buscársela ahí. Yo no estoy de acuerdo con eso, no, yo nada más, no mucha gente. ¿Y yo no hayan en MTC? No hayan en MTC, así mismo. Gracias, Elías. Sí. ¿Cómo es el nombre tuyo? Moisés. Moisés, háblame un poquito, cuando tuviste la banca ahí. No, ellos pusieron eso ahí, llegaron de una hora a otra, entonces, nosotros nos quedamos callados, porque, no pedimos a jura hablar en eso, y después dijimos que van a hacer una reunión, para ver si quitaron eso de ahí, la quitaron, y traen otra más pequeña, entonces me pasé la entro, le hicieron a entro, y han dejado eso ahí. Ok. Entonces, ustedes como motoristas, las señoras que estaban en la cafetería, ¿qué ha pasado con ellas? No sé el inconveniente que hubo, no recuerdo nada de razón correcta. ¿Qué opinas con la banca? ¿Se quedó ahí adentro o qué? Bueno, ahí cuando está lluviendo, no podemos entrar, porque eso, han cogido un lugar, y una guarcesa cuando llueve. Ok. ¿Tu nombre? Moisés. Ok.